Compartir ahora algo realmente interesante también, que es un testimonio. Recién los veíamos a espalter y Almada, ¿no? Vamos a escucharlo. Por eso cuando empezaron a morir uno a uno, empezamos a sentir... Aunque a mí me pasó una cosa curiosa, porque cuando fallece Almada, para mí es como si no hubiera muerto. Yo voy a cargar como si Almada siguiera viviendo. Si compartimos 30 años juntos, 30 años de soledad, de apartamento, confiándonos todos en nuestros problemas, todo lo que nosotros soñamos para nuestros hijos. Porque son noches y noches y años y años compartiéndolos. ¡Qué lindo! Qué lindo escuchar a los palteros hablar desde él, porque estamos tan acostumbrados a verlo en sus personajes que escucharlo hablar desde ese lugar es precioso. Qué impresionante porque dice, hablábamos de lo que eran nuestros hijos y tenemos al hijo, tenemos a Sebastián de Almada. Tenemos al hijo de Almada, qué bien. Qué bueno. Hola, Seba, ¿cómo te va, querido? Qué alegría verte. Buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches. Paso seguido por acá. Sí, nos encanta que vengas así al programa, porque estás en Uruguay, pero igual estamos cerca. O sea, qué divino recordar todo esto, ¿no? Hablar de tu padre, de Spalter, de todo ese grupo. Tremendo, tremendo. Lo escuchaba a Cacho, como le decíamos, a Spalter. Y vos sabés que después que se movió mi viejo, yo tenía 16 años cuando se movió, entonces le decía a Cacho, contame cosas. Contame cosas que, obviamente, yo no sé de esas noches, como decía Ricardo, de apartamento, ¿no? De convivir tantos años juntos, yendo a grabar a Buenos Aires, yendo a grabar a Chile. Y como estaban radicados en Montevideo, cuando viajaban a Buenos Aires, vivían juntos. Teníamos un departamento en Corrientes, entre Libertad y Talcahuano. Lo tuvimos muchos años. Y ahí ellos convivieron muchos años. También vivió de Hugo Carámbula un tiempo en este apartamento. Bueno, ¿y tu padre sabía que vos querías también incursionar en este tema? ¿O hablabas con él? ¿Qué consejos te daba? ¿Cómo era? Porque estaba preocupado por vos, viste lo que decían, ¿no? Sí, pero gracias a Dios ni se enteró que yo me iba a dedicar a la comedia. Porque me conocí yo como músico, pero no como comediante. Porque yo tenía 16 años cuando se empezó. Y recién arranqué, cinco años después, en la tele y hacer algo de humor y conducción. Así que no me vio, no me vio. Así como músico, porque de muy chiquito que me pusieron a estudiar piano y él tocaba muy bien. Entonces me incitaba y siempre me apoyaba con el tema de la música. Me daba consejos que tú... Vos sos heredero de toda esa saga de artistas tan funcionales. Porque Berugo también era músico. Inicialmente tocaba la guitarra como los dioses. Berugo, de hecho, su hijo es un virtuoso guitarrista. Tremendo. E integraban mucho las artes porque tenía una calidad. Hoy hablamos mucho de cómo consumíamos a todo ese grupo uruguayo que eran realmente pioneros en la Argentina. Nos vinieron a enseñar muchas cosas a la Argentina desde Uruguay. Llegaron con un humor distinto, muy multifacético, ¿no? Como vos decías hoy, Berugo empezó tomando el bajo en la banda de Julio Frade. Julio Frade, un pianista impresionante. Después Berugo pasó a tocar la guitarra y se une en la tele y cataplum. Y después pasó Jaujarana, Upumorpo, Comicolor, Hiperhumor, Rapicómicos. Y nunca dejaron de estar en Argentina. Y la gran virtud que tuvieron, indudablemente, es no haberse separado. Y no tenían un capo cómico como era Olmedo. Era Olmedo y los demás, lo digo con mucho respeto. Era Pepe Biondi y los demás, o Porcel y los demás. Ellos eran un grupo muy compacto que todos eran capo cómicos. Y esa es la diferencia entre el elenco que conformó mi viejo durante tantos años y los demás. Todos eran crack, Almada, Spalter, Dange. Lo inventó el hombre del doblaje. Es increíble. Hoy lo hace todo el mundo. Bueno, Raimundo Soto, yo lo quería mucho a Raimundo Soto, a Tito, Ray Kelly. Y el otro día homenajeamos a Le Luthier aquí. Y también hay algo de ese espíritu de equipo en donde son varios jugadores conformando un todo. En donde cada uno tiene una personalidad tan destacada. Hay algo que me recuerda un poco a esa calidad de equipo. Seba, de todos los personajes que hacía tu papá, ¿cuál era tu preferido? ¿Cuál era el que más disfrutabas? O si lo acompañabas a las grabaciones, ¿cómo era? Sí, lo acompañaba siempre, sí. De eso, de chiquito, esa escuela fue impagable, ¿no? Cualquier humorista o comediante hubiese querido estar en esa escuela. Yo cuento siempre que se escribía, ensayaban, escribían mucho. Nada lo dejaban librado al azar. No eran tipos que se improvisaban todo el tiempo. Se tomaba muy en serio el humor. Estaban horas y horas escribiendo, horas y horas ensayando. Y el personaje que a mí siempre me gustó muchísimo de mi viejo fue el profesor del Toto Paniagua. El profesor de Buenos Modales. Me parece que está en el top five de lo mejor de la historia del humor. Te vamos a seguir llamando porque nos encanta hablar con vos, ¿eh? Muchas gracias, Seba, querido, ¿eh? Me encanta hablar con ustedes. Los quiero mucho. Un beso a todos, a la producción, saben que los quiero. Bueno, es un placer verlos. Yo desde acá los veo también. Así que tengo un cable que los puedo ver. Así que está buenísimo. Gracias, Seba, querido. Chau, mi amor. Chau. Chau, gracias. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau.